Las mareas blancas de la provincia han vuelto a alzar la voz, en esta ocasión han puesto el foco en las carencias a las que se enfrenta el sistema en diferentes centros sanitarios, en verano principalmente por falta de personal. El portavoz en Cádiz, Antonio Vergara, ha destacado la situación del Centro de Salud de la Paz, que comparte profesional médico con otros puntos de la bahía, quedando desatendidos en la mayoría de las ocasiones casos graves o de urgencia. Y lo vamos a denunciar, lo vamos a denunciar porque no estamos dispuestos a estos niveles. Y después el argumento de que no hay médico es mentira. Hay miles de médicos en otras comunidades y en otros países. Lo que no hay es médicos que acepten un contrato de días en situaciones de extrema gravedad, con sobrecarga, que los van a machacar profesionalmente, y en pueblos donde probablemente el alquiler de un apartamento sea superior al sueldo que le dan. También es motivo de denuncia por las mareas los servicios de transporte sanitario de críticos que, por falta de personal durante los traslados por parte de la SUAP, no se atienden potenciales urgencias propias de atención primaria. También se denuncia falta de personal en centros hospitalarios, como el de San Carlos, que se encuentra colapsado en áreas como la UCI. Decir por último a la población que no es posible entender que estén indignadas y no reclamen. Que entren en el centro de salud, por favor, y pongan sencillamente que no haya médicos es indignante. Nada más. Eso no afecta a los médicos. Los médicos están locos y locas para que haya reclamaciones. Son víctimas del desastre. Tú no te enfrentas con tu médica cuando pones una reclamación. Tú lo que le dices al irresponsable, por favor, no siga así. Desde Marea Blanca se anima a la ciudadanía a participar de las diferentes movilizaciones planteadas para llamar la atención de la administración competente de la Junta de Andalucía. En concreto, la próxima convocatoria se ha anunciado será este martes 20 de agosto a las 11 y media de la mañana en el centro Salud Pinillo Chico del Puerto de Santa María. Aunque ya se ha adelantado, habrá un nuevo calendario de concentraciones.